Muy bien, pasando a la bulla del día, es que hay un problemita con la señora Yadira. Su salud ha levantado comentarios, y esto incluyendo el comentario que hizo Karen Japport. En esta ocasión, Enrique Crespo arremete contra Karen por un mal comentario de Yadira Morel. Así es, es un tema que todavía tiene que hablar, se está hablando de ella. Enrique Crespo arremetió contra Karen Japport, que afirmó que Japport es una persona que acabó con un matrimonio. Habla de su madre, amenazó de muerte a una persona y se casó por interés con su actual pareja y que no conoce a Dios. Vamos a ver las declaraciones que están por ahí para que después no digan que uno se lo inventa las cosas. Lo que la pasada semana, cuando se armó todo este escándalo sobre lo que pasaba con Yadira Morel, pues Karen Japport publicó una información de que cuando ella fue a una consulta para una situación de visado, pues Yadira Morel al parecer, ahí lo estamos viendo, lo pueden frisar ahí, Yadira Morel le había explicado que al parecer iba a ser imposible que esa persona consiguiera la visa, y pues Karen Japport respondió, bueno, que eso va a ser Dios que se la va a conceder la visa. Y ahí, pues Yadira Morel le respondió en su forma y en su estilo, que todo el mundo sabe, y ahí pues Enrique Crespo ahí, desde mi punto de vista, le doy la razón, porque todo el mundo sabe desde que comenzó Yadira Morel en la televisión, hacer estas consultas, o hacer estos segmentos en programas de televisión sobre cuestiones migratorias, porque todo el mundo sabe el estilo y el carácter de Yadira Morel. Entonces, pues, ella sacó ese comentario en el momento en el que pues todavía no se sabía ciencia cierta qué pasaba con Yadira Morel, y la gente pues le entró con la conga a la Yadira Morel. Yo lo que veo que no había necesidad, no hay necesidad porque una persona que está, o sea, padeciendo una enfermedad, no hay que ganar, hay personas que no entienden, la verdad, porque Yadira Morel, también que pasó estas circunstancias, usted lo que tiene que olvidar es, porque está enferma, no entiende, entonces no le veo la necesidad, Yadira Morel siempre la ha admirado, porque tiene un talento de la comunicación, y me gusta su estilo de animación y todo, pero en esta ocasión no se la doy, porque ella debió evitar cualquier tipo de comentario, no todos los sonidos son buenos, y en esta ocasión, si Yadira, es más, aunque sea hipócritamente, ella debió darle un apoyo, es un comentario, pronta recuperación para, yo creo que eso me ha quedado mejor, que usted venía a recordar algo que pasó por su actitud, que Yadira Morel parece mucho a los foques, que a los foques, el que no ha tratado a los foques fuera de la cabina, cree que es malísimo, ¿ustedes entienden?, igual que el doctor Fadul, aunque es medio locao así, pero, son personas que tienen un personaje para vender, si adquieren el éxito con ese personaje, no pueden cambiarlo, pero Yadira siempre, hasta yo la veía antes, como para que Yadira le diera a los boches en el aire, no sé, si ya está padeciendo de esa enfermedad, y hay comentarios, evita usted, porque no ganó nada ella con eso, negatividad, lo que se ganó fue, ese foetazo que le mandó Enrique Crespo, pero un foetazo, claro, no sé, qué sonido ni más desagradable, lea, lea que fue lo que dijo Yadira, vamos a ver si lo vuelve a colocar, dice Dios, es un Dios de amor y de misericordia, estoy segura que no importa lo que haya hecho en el pasado, si se acerca a Dios y le clama a Dios, extenderá su mano, una vez en una consulta migratoria para un familiar, me dijo que era imposible, le respondí que con la ayuda de Dios, íbamos a poder resolverlo, a lo que contestó, Dios, ¿dónde está Dios? Yo nunca lo he visto en los pasillos del consulado, me paré y le dije, qué pena saber que usted piense de esa manera, Dios la ama, pero considero que debe tener un encuentro personal con él. No, realmente no, lo que a gente le lee, el sarcasmo, el sarcasmo, el momento, exactamente, no era el momento, ya decirlo, realmente tiene dos, la gente puede ver dos puntos de vista, en los comentarios, respondarle a esa, hay una gran cantidad de personas, donde están de acuerdo con ella, y otra que le dicen, como mencionaba, de que no es el momento, realmente, la opinión de ella, en esa parte, debió obviarla, de mencionar, de que yo fui un día, ella me dijo eso, y lo otro, sino quedarse en que, en este momento, que ella está así, que se acerque a Dios, o que Dios la ayude, como mencionaban esto, de que la apoyen en estos momentos, porque es un poco difícil, no es bueno sacar las cosas de contexto, ni traer a colación cosas, que hayan sucedido, en el pasado, que pueda ser, de que en consultas, que haya hecho, ya dieron anteriormente, a personalidades, o celebridades, o XY personas, ella se haya arrepentido, de la manera que no haya tratado, porque nadie es perfecto, y hay cosas que pasan, y lo pasado pisado, como dice, no es bueno traer a colación, menos, en un momento, un poco delicado, para la vida de Yadira, entonces, en cuanto al comentario, de Enrique Crespo, no es de esperarse, son personas, que también, tienen un poquito, de, de sazón, que le ponen a la situación, porque si, Enrique Crespo, quería dedicarse, a responder el comentario, de Yapor, podría hacerlo, de la sencilla manera, como nosotros, mira, no está de acuerdo, no era el momento, de que tú lo dijeras, pero no decir, no mira, porque tú le dices a tu mamá, tal cosa, porque tú destruiste tu matrimonio, porque tú llamaste a aquello, que eso no tiene nada que ver, me entiendo, o sea, esto, lo que ella hizo, también ya por el pasado, eso no hay que traer la colación, porque no, una cosa, no tiene que ver con la otra, para nada, entonces, viene a sacar cosas, espinas, espinillas, para que esto siga, poniéndole más leña al fuego, que tú te casaste por interés, con Edwin, etcétera, etcétera, cosas que no tienen que ver con el comentario, hacia esa señora, que ya por le hizo, pero sabemos que son personas, como mencionamos, que buscan estar en el sonido, y que están hablando de ellos, y siento que se pasó un poco, podría quedarse en la misma línea, de saber qué decir, de apoyarle en este momento, de que no todas las cosas, que tú piensas, se dicen, o tienes que escribirlas, porque hay personas, que lo toman en un buen sentido, y otras que no, y no de mencionar cosas privadas, que tal vez, él tenga información, de la vida de Karen, ya por, bueno si, es así bonita, como tú dices, como te digo, sea un comentario, que no, no tuvo en el momento, pero el vi también, se pasa, porque, o sea, por un comentario, y no tampoco puede cantarle, todo, así como con, no, el tiene un espinito, y le explotó ahí, también, porque, esa espinita, que tiene con la llanta, porque lo que hace, Enrique, es que como, él ve en el comentario, de ya por, que ella habla mucho de Dios, que la ha mandado, a acercarse a Dios, y que esto y que lo otro, bueno pues, aquí, está Enrique Crespo, con esa espinilla, sacándose, diciendo, lo que tú has hecho en tu vida, no es de Dios, y tú no tienes calidad moral, para reclamarle a otra persona, o exigirle a otra persona, que busque de Dios, eso es resumen, lo que dice, Enrique Crespo, y que es lo que ha hecho, que es lo que ha hecho, esa mujer, pero tú lo dices, lo que según él, según él, todo lo que ella ha hecho, dice, que acabó con un matrimonio, que ella habla, como ella habla de su madre, no sé si ella habla mal, de su madre, o no sé, y amenazó de muerte, una persona, y se casó por interés, con Edwin, su actor pareja, eso es lo que él dice, mira lo que pasa, ellos eran amigos, Crespo y ella, porque ella estuvo, en los niños del circo, también mucho tiempo, ahí fue que más se relució, parece que quedaron enemigos, pero es de mi mal gusto, también que Enrique Crespo, digo, esa es su forma de ello, de baratar a la gente, siendo amigos, y quizás, ella confidencialmente, tiene algún, alguna actividad, contra su madre, que no debe ser así, entonces, este hombre lo tira, hombre no, este homosexual, lo tira para, para el aire, sí, sí, y eso digo yo, que no todos los homosexuales, son de la manera, que son los dueños del circo, no, porque tengo muchos amigos, que les gusta suavía, pero hay que respetar su decisión, no se la alabamos, pero si la respetamos, entonces, ella, él dice que, la Jean por si acaso, con él, por interés, que tú picas, a los gustos los colores, claro, es que tú sabes, que esa relación, cuando salió, esa relación, cuando salió, siempre fue mucho, de qué hablar, porque se me dice, cómo que esta mujer, tan bella, está con ese hombre, está por interés, y mira, hay cosas tan fuertes, que puede ser por interés, y cuando viene a ver, está ya me enamorada, del que es de ella, cuando tengo una idea, porque Dios, se manifiesta en todo, ahhh,